¿Ha logrado perdonar a Yolanda Andrade? No, yo no tengo nada que perdonar, ni soy Dios para perdonar. Las cosas hay que tomarlas de quien vienen. Finalmente apareció Verónica Castro, llegando al aeropuerto de México y le preguntaron acerca de la nueva nieta o nieto que podría tener gracias a su hijo Cristian Castro. También habló de nuevos proyectos y además nos dijo si perdona o no a Yolanda Andrade. ¿Perdonarla por qué? Por todas aquellas cosas. Pero si se casaron, ¿por qué la va a perdonar? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo que se habían casado? ¿Qué es lo que es casarse? Ella dijo que se habían casado. Yolanda Andrade dijo en un momento que se habían casado. Me vienen muchas bendiciones, entonces una criaturita más es otra bendición más. ¿Ya habló con usted? ¿Ya le dio la noticia? No, pero espero que me la dé pronto en cuanto aparezca la criatura. ¿Han hablado? ¿No se ha comunicado con él? ¿Qué me dijiste? Perdóname. ¿No tiene contacto con él? ¿Mucho contacto con él? Sí, sí, diario. Diario tengo contacto con él. Estoy bromeando. Oiga, y estaba yo viendo que su nieta Simone, pues ya está por cumplir la mayoría de edad. ¿Cómo mayoría de edad? Si tiene ocho años. ¿Tiene nueve? ¿Cómo mayoría de edad? Ah, no, Simone no. Sí, Simone. Ah, no, Simone ya. Ajá. Sí, sí, Simona, preciosa, ya. ¿Ya la ha visto? ¿Ya pudo verla? Ya, hermosa, hermosa, una rubia con un cuerpazo divino. Guau, qué maravilla. Sí, soy feliz. Y Rafaela también, maravillosa. Y Rafaela, pues ya sabes, ella muy cariñosa, muy preocupada por mí. Mi abuelita, ¿cómo estás? ¿Qué te pasó? En fin, pero bien, a ver, chécate bien las arrugas, porque no vayan a decir que me fui a arreglar y que me di una respirada. Está preciosa. ¿Cuál es el secreto? Estoy muy bien, estoy muy contenta, estoy muy agradecida. Vengo a mi silla de ruedas porque, como saben, estuve en muchas operaciones. Ajá. Y mis piernas, pues no me dan mucho ni para caminar ni para correr, pero estoy muy bien. Oiga, nosotros queremos seguirla viendo en la televisión. ¿Va a regresar o ya fue definitivo el ya no volver a estar? No, es que no sé. Si agarra, no sé qué hay. ¿Le han propuesto algo? No, no, yo creo que por eso, ¿por qué? Por eso no estoy haciendo nada, porque tampoco me han propuesto nada. De televisión, no. De cine sí me han propuesto, pero ahí llevo poco a poquito. Paz, ¿ha logrado perdonar a Yolanda Andrade? No, yo no tengo nada que perdonar, ni soy Dios para perdonar. La que tenga que pedir perdón, pues que lo pida y nada más. Yo no tengo nada que perdonar. ¿En algún momento se sintió lastimada? No lastimada, pero eran como bromas en su mal momento y en su mal tiempo. Pero está bien. Las cosas hay que tomarlas de quien vienen. Si ella es una bromista, pues se toman de una persona bromista y chao. Estuvo muy delicada de salud, creo que al borde de la muerte. Sí, sí, me dijeron, sí, me dijeron. ¿Alguna palabra para ella? No, mira, yo siempre bendiciones para todo el mundo. No sé. Es lo mejor, Raúl, y bendiciones para todo el mundo. Verónica tiene 71 años, creo que yo no sé por qué las mujeres dejan de teñirse el pelo cuando alguna gente dejan de hacerlo. Yo creo que si se llega a teñir el pelo, tanto de pelo oscuro o rubio, luciría mucho mejor que cuando las mujeres se dejan así. Ya las cargas al aire. Ay, no, ya me voy a dejar el pelo así. No, eso no luce bien. Yo espero que tú nunca dejes de teñirte el pelo. No, Raúl, yo creo que yo me voy a teñir hasta así. Y yo espero que yo nunca me deje de teñir el pelo tampoco. Antes muerta, qué sencilla. Raúl, si tú te lo tiñes... A mí me oscurocen el pelo, claro que sí. No, claro, yo también me tiñen el pelo. Porque si no tuviera muchas canas, aunque las canas en los hombres dicen que lucen bonitas. Me parecería a George Clooney. ¿Te parecería a George Clooney? Sí, sí, me dejo las... a George Clooney, sí me dejo las... El pelo blanco, el pelo blanco. ¿Quién le está diciendo estos disparates, Raúl? O sea, una cosa es... ¿Qué disparate? A ver, dime qué disparate yo digo, a ver. ¿Quién le dice estos disparates? Porque él viene aquí y lo repite. Raúl, la hora en el show es cara y hay una hora de disparates completa. ¿Cuánto cuesta la hora en este show con los disparates que... Ok, no, espérate, déjame decirte la verdad. Estoy hablando de que si hubiera teñido el pelo, hubiera lucido mucho más joven. Yes. Porque tiene solamente 71 años. ¿Pero en qué momento tú llegaste a George Clooney? Porque digo yo que si yo no me tiñera el pelo, lo tuviera como George Clooney, que no se lo tiñe, lo tiene canoso. Ah, ya. Pero también la gente piensa que para los hombres es sexy. Muchos dicen que para las mujeres no es tan sexy. Sí, para las mujeres no es tan sexy. Para los hombres es muy, pero que muy sexy. ¿Sí o no? Raúl, Raúl dice Cardi B que es gordo sexy. Bueno, yo creo que sí, no sé si soy... Si lo dice Cardi B... Yo lo creo. Ah, yo también. También, Raúl. Yo lo creo. Yo lo creo.